El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el puerto fronterizo Guadalupe Tornillo y Entronque La Ribereña. Con el puerto fronterizo Guadalupe Tornillo se incorporan habilidades internas para vehículos ligeros y autobuses con espacios idóneos para recibir, almacenar y trasladar mercancías entre ambos lados de la frontera. Tiene una longitud de 215 metros sobre el río Bravo que permitirá brindar servicio a cerca de 60.000 peatones ya más de 2.400 vehículos por día. Con la construcción de Entronque Vía La Ribereña de cuatro carriles y una longitud de 186 metros, se conectan la carretera federal MEX II y el nuevo puerto fronterizo. Adicionalmente el presidente anunció la construcción de libramiento de Juárez que conectará el Entronque La Ribereña donde está el nuevo puente Guadalupe Tornillo con la carretera federal 45 que llega hasta el centro del país. Con este libramiento se evitará que el tránsito pesado de largo itinerario cruce por Ciudad Juárez, lo que reducirá los tiempos de recorrido de las mercancías y sobre todo se incrementará la calidad de vida de los habitantes de este municipio. A la verdad de los beneficios de la relación bilateral, también aprovechó para referirse al Estado de Asociación Transpacífico firmado recientemente. México y Estados Unidos suscribimos, en Nueva Zelandia, el Tratado de Asociación Transpacífico. Se trata de un relevante acuerdo comercial entre 12 países que además potenciará los intercambios económicos entre los tres socios de América del Norte. Este innovador acuerdo, junto con las iniciativas que hoy aquí se están reafirmando entre México y Estados Unidos, abrirá una nueva etapa de crecimiento y bienestar. Con esto México y Estados Unidos se viene una señal al mundo al construir puentes que cercan a las sociedades y no muros que las dividen, puntualizó el presidente al recordar que todos los días transitan más de un millón de personas y 300 mil vehículos de manera legal por los 60 cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Además, por ahí se desplaza el 70% del comercio bilateral.